Buenas tardes, en nombre de José Antonio Abreu, quien no podrá estar con nosotros esta tarde por tener que dirigir un concierto en los teques y de la Orquesta Nacional Juvenil, le damos la bienvenida al joven pianista, Guros, que viene a tocar esta tarde con la Orquesta Nacional Juvenil por primera vez, dirigida en esta oportunidad por Felipe Iscaray. Interpretará el concierto número uno para piano y orquesta de Frédéric Chopin. Este joven pianista fue invitado por la Fundación Carlos y Alegría Vera Casa con motivo de los actos. La Orquesta Nacional Juvenil 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video